Cantarranas y la otra de la misma posición pero en el lado derecho que se llama la hacienda del chorrillo, no porque se enferme la gente, así se llama. Posteriormente este acueducto alimentaba con agua la hacienda de cantarranas porque eran los molinos de plata en aquel entonces. Entonces es este que vamos a pasar. Y anteriormente esta avenida se llamaba avenida John F. Kennedy, porque en 1960 el presidente Kennedy vino y visitó Taxco, durmió aquí en un hotel que se llama Hotel de la Borda y ahí se encontró con Marilyn Monroe. Todo planeado, los tasqueños, también pero en aquel tiempo no nos tocó a nosotros todavía. Si alcanzaron a ver un poquito de vista en el mirador cuando venían bajando ¿verdad? Si. Si. Porque su obviousidad se caracterizan por todo blanco, guardapolvo rojizo, rosita o azul cielo que son los colores permitidos. ¿No hay diferentes colores? Inclusive hasta aquí en el Che donde vamos a parar, también tu logotipo es blanco con negro. Y también si voltean de aquí en la curva hacia arriba, vean hacia la parte de arriba, se encuentra el Hotel Montetasco, en la parte más alta del pueblo. ¿Qué nos vemos acá, Ernesto? Te vas a parar donde está la parroja, donde está la parroja, yo ahorita la muevo. Están las mesas como las que llevó la parroja, están de parroja. ¿Lo viste? ¿Para la moto? ¿Sí, sí? Un líquido que se llama cerveza. ¿Eh? Un líquido que se llama cerveza. Sí, porque, no, en los oxos aquí no venden. Ah, no sabemos la historia. Ajá, por ahí te metes. Oh, mira, déjame bajar rápido y ahorita me muevo la roja. Bueno, ven, te van tu sombrero. No, pero no, cuando pase para acá. Ah, es el Chedra, güey, que nadie dice que era aquí. Ese edificio era el Chedra, güey, sí. No. Ah. ¿Qué importa? ¿Y en este? Ah, que cambias. ¿Es un logotipo? Sí. Bueno, el color... Era verde, ese...